Si tu supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola, suena el pasado y dejame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola, si tu a mi lado vas a tener al que mas te adora Dime porque tan sola, sola, estas horas, horas, solo quiero saber de ti, baila conmigo ahora Y en fin ya no hace mas, soy tuyo, hazte en mi lo que no quieras Tengo los sentimientos en ruedas, casi de tal hora la espera, que por fin estas solteras Le tiro una mirada y me da que mova, que así no puedo Me entrego el amigo, you can't be more love love, resuelto el freno Le tiro una mirada y me da que mova, que así no puedo Me entrego el amigo, you can't be more love love, resuelto el freno Cuando tu me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu solo en este amanecer Si tu supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola, suena el pasado y dejame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola, si tu a mi lado vas a tener al que mas te adora Y me dijeron que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, paz F resteca la próxima commander Y me dijeron que te amo, gracias por ti, gracias por ti Ta la próxima, yo te amo, ya te amo, es absoluta